Participaron además de la celebración operarios del taller CECAL, quienes repartieron delicias que prepararon en la panadería del mismo. También 10 artistas plásticos tuvieron a su cargo la pintura de dos murales alusivos. Siga pensando en mí, siga pensando en mí. Siga pensando en mí. Siga pensando en mí, siga pensando en mí.